Seguimos repasando la historia del cementerio patrimonial de Guayaquil que conmemora sus 200 años de creación. Familiares, amigos, artistas y presidentes que descansan en el lugar reciben flores y otros homenajes a diario. Quienes recorren el Campo Santo los visitan y mantienen vivo su recuerdo. Aunque el ambiente general en el cementerio patrimonial de Guayaquil es de calma, no significa que no haya color e incluso vida. Al recorrerlos encuentran todo tipo de flores y regalos dirigidos a quienes ahí descansan. Pero ¿cómo llegan ahí? ¿Quiénes las ponen? Son familiares. La respuesta es no en todos los casos. Hay personas que por diversos motivos admiran alguna tumba o escultura y a su manera les rinden homenaje. Todavía tenemos ese tipo de personas que vienen todos los días religiosamente a visitar a las personas. En todas las puertas del cementerio se da estos casos. Los guardias inclusive ya los conocen, los saludan. Por ejemplo, esta es la tumba de Emilio Bustamante Mora. Nunca le faltan rosas y no precisamente de familiares. Quienes llegan son personas atraídas por la escultura de la Ascensión de Cristo. Hacen plegarias y dejan su ofrenda. Esta rosa está sobre la tumba del doctor Germán Parker y su esposa. Aunque él murió en 1942, los administradores del cementerio aseguran que aún hay expacientes agradecidos que le llevan flores. Pero por supuesto, también hay padres, hijos, hermanos, nietos y amigos que acuden a visitar a los suyos. A quienes mantienen vivos en sus recuerdos. Así lo hace Miguel Ángel Ayauca con su padre. A quien a ocho años de su fallecimiento, aún le dedica oraciones. Venimos acá a todos los hijos y con una torta le cantamos feliz cumpleaños. O Mario Mariscal, quien aún visita el sepulcro de su amigo recordando viejos tiempos. Le digo cosas que como cuando éramos en el barrio, que nos acordamos cuando era la fiesta de julio. Palos encebados, jugábamos pelotas. Aunque en la mayoría de casos, las tumbas están llenas de flores naturales o artificiales, en la puerta 15, donde están los nichos de niños. Incluso hay juguetes, peluches y figuras de ángeles o balones que dejaron sus padres. Vienen carteles, se graban videos, llaman a sus familiares, hacen videollamadas. Les traen dar serenata también a sus deudos, porque ellos no los lloran, les celebran y les dan felicidad. No importa si son familiares, amigos, artistas o presidentes, cientos de las 600 mil personas que yacen en el cementerio patrimonial de Guayaquil, aún generan emociones a 200 años de su fundación. En breve, ¿en el país hay suficientes centros para ayudar a adolescentes embarazadas y niños consumidores de drogas? Se lo contamos al volver en la cuarta entrega de un especial de Televistazo. Encontrará a Sara. Tienes mucho dinero. La pondrá en contra de su padre. Yo guía al sujeto siguiéndome. Le pediré que pare, pero solo si me prometes que vas a dejar de buscar a Laura. Ya he dejado de buscarlos. Con una promesa que no podrá cumplir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quiero que estemos juntas. Y que pondrá en peligro la relación con su familia. ¿Cara? Doble cara a las 6 de la tarde. Los celos de Alpay pondrán en evidencia su plan. ¿Seguirás comprometido con Melek toda la vida? Jalim, déjalo. Alpay. ¿Qué hiciste esta vez? Y las sospechas de Kenan. Yo fui el donante de Melek. ¿Qué? ¿De quién es esto? Es de Alpay. ¿Por qué se hizo todos estos análisis? Podrían detener a este monstruo. Fuiste el donante de Melek. Mi sangre no era compatible. No se puede enterar. Todo se arruinaría. El precio de la traición. Ocho y media de la noche. Inició el verano y las alertas de radiación extrema. Protégete con el más recomendado por dermatólogos. En el agua o donde quieras. Umbrella. Siempre te acompaña. Disfruta con la mejor protección. Vamos a laver? whom es lo desce. Gracias.